Aplausos 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 Y el amor no hay solo sonido, no es un solo pase atrás Sigue marchando hasta el final Toma el escudo de la fe, con la alegría llena Una de las rocas y niñas No hay un solo pase atrás Sigue marchando hasta el final Toma el escudo de la fe, con la alegría llena Una de las rocas y niñas Pongas perderte y no puedas más No te abrindas tu vencerá No tengas miedo, tú lo quieres lograr El amor no hay solo sonido, no es un solo pase atrás Sigue marchando hasta el final Toma el escudo de la fe, con la alegría llena Una de las rocas y niñas No hay un solo pase atrás Sigue marchando hasta el final Toma el escudo de la fe, con la alegría llena Toma el escudo de la fe, con la alegría llena Toma el escudo de la fe, con la alegría llena Toma el escudo de la fe, con la alegría llena Toma el escudo de la fe, compadre, pida y negra, jugar a los vecinos. No es un solo paso atrás, no es un solo paso atrás, sigue marchando hasta el final. Toma el escudo de la fe, compadre, pida y negra, jugar a los vecinos. Toma el escudo de la fe, compadre, pida y negra, jugar a los vecinos.